Psicoflix, episodio 229. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas. Un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 229 en el que vamos a hablar de la comunicación en situaciones de emergencia con colectivos vulnerables. Pero antes, recordaros que en Psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Y bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Ye, y hablando de exclusividad, tengo aquí un compañero exclusivo. ¿Qué tal, Darío? Bueno, hola, Ye, exclusivo para ti ya, ¿no? Sí, sí, súper pesado. Bueno, aquí estamos, ¿no? Contento porque esto estará saliendo... Bueno, no, todavía queda una semanita y nos veremos en Sevilla en nada. Ahora tenemos otro anuncio, un anuncio importante que lanzamos del 24 al 27 de noviembre, y es que vamos a hacer una jornada internacional online de psicoterapia basada en la evidencia con WAPSI. Gente como Epárquio, Carla Palafox, Fabián Maero, María Marivira, bueno, Juanjo, nosotros estaremos por ahí. Va a estar muy guay y tendréis información dentro de nuestra web a la vez que organizamos un webinar gratuito. Voy a poner así ese tono con Juanjo en colaboración también con WAPSI el 8 de noviembre a las 7. Así que vais a psicoflix.com, le dais al botoncito, os suscribís y el 8 de noviembre nos vemos para que podamos disfrutar de otra charlita con Juanjo. Y bueno, oye, no me enrollo más. Hoy tenemos un tema súper importante e interesante y ¿quién viene a hablarnos de él? Pues estamos muy contentos de tener hoy por aquí a Jesús Rivero, el ex psicólogo, máster internacional en análisis y aplicado de la conducta, especializado en terapias contextuales, en psicología de las emergencias y en conducta suicida, es miembro del grupo de intervención psicológica en emergencias y catástrofes del COP de Asturias y director de Educar Psicología en Gijón. Bienvenido, Jesús. Bienvenido. Muchísimas gracias, Darío y Jey. Un placer estar aquí con vosotros hoy. Bueno, muchas gracias a ti, como siempre decimos, por sacarnos el hueco. Las agendas de todos nuestros invitados e invitadas son bastante densas y, de hecho, ya sabes que, aunque te lo he preguntado pre-podcast, mientras solucionábamos algunos problemas técnicos existenciales, cuéntame, Jesús, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu agenda? Pues la verdad es que soy bastante activo a nivel profesional. Me gusta mucho nuestro trabajo. Me encanta la psicología y por eso ocupo bastante tiempo en ella. Bueno, mi labor principal la tengo en mi gabinete, en Educar Psicología en Gijón, donde trabajo principalmente con niños, adolescentes y sus familias, sé que estoy centrado sobre todo en la intervención en el área infanto-juvenil. Y después, además de eso, pues durante las mañanas, tres días, tengo consulta también en un colegio aquí en Gijón, que es fantástico poder trabajar allí también, ¿no? Porque nos permite trabajar tanto con los niños como con las familias como con el profesorado dentro de ese contexto educativo y tan natural para los niños y los adolescentes como es el colegio, ¿no? Y luego, además, colaboro también en Yes, que es una empresa que trabajamos con programas de apoyo a los empleados, unidades de duelo y también intervención en emergencias. Y esto luego combinarlo con preparar formaciones que pueda dar, con formaciones que pueda hacer yo, con reuniones del grupo de emergencias y actividades que hacemos en ese grupo también, que son un montón. Madre mía, tu agenda lo da para más. No sé si te da tiempo de meter algo más, pero... Bueno, una guía. Los fines de semana descanso, eso sí. Bueno, eso está bien. Entonces me quedo tranquilo. Y bueno, Jesús, ya sabes que nos encanta también conocer, además de cómo es vuestro día a día, qué ocurre o qué hay en tu historia para que llegues a interesarte por las emergencias. Pues la verdad es que principalmente me empecé a interesar por el tema de las emergencias relacionado con la conducta suicida, ¿no? A través de ahí, de empezar a trabajar en este ámbito y también porque, pues, dos grandes compañeras mías, que son Natalia Lorenzo y Mar de Manuel, que las dos son también expertas en psicología de emergencias, ¿no? Y están también en el grupo de emergencias, Natalia es la coordinadora del grupo, pues empezaron a meterme este amor también, ¿no? Por la emergencia y a día de hoy es una de las cosas que más me gusta y me apasiona también. Pero bueno, principalmente estoy muy centrado en el área de la emergencia relacionada con la conducta suicida. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué desarrollar esta guía? ¿Qué necesidades visteis en el contexto? Pues, a ver, en primer lugar, precisamente por eso, porque creíamos que era necesaria, ¿no? Hay mucha literatura al respecto y manuales, ¿no?, que abordan el tema de las emergencias, de la comunicación en emergencias como es este caso. No solo una intervención más general, nosotros nos hemos centrado en lo que es la comunicación, ¿no? Pero nuestra principal intención era la de ser prácticos, ¿no? Y sobre todo que los profesionales de la emergencia, pues tuvieran una herramienta rápida, de fácil lectura y que les permitiera conocer, ¿no? Y también entrenar posteriormente y aplicar las pautas y recomendaciones que se puedan dar para la intervención en emergencias con las personas, en este caso, pertenecientes a determinados colectivos, como puedan ser niños y adolescentes, menores, personas mayores y personas con discapacidad, ¿no? Entonces, el objetivo era aportar estas pautas concretas y claras, ¿no?, que pudieran facilitar la intervención. Dejaremos esta guía en el enlace del podcast, siempre que también puede estar, además, muy bien desarrollada. ¿Cómo o en qué os habéis inspirado? ¿Qué ha sido para vosotros, pues, las claves, ¿no?, para dar con esta guía? Bueno, pues, la guía surge un poco en, bueno, en el cielo del grupo de emergencias, ¿no?, en el JPEC de aquí del COP de Asturias y en nuestro grupo, pues, todos los años nos invitan a participar en Interpsiquis, que es un congreso que ya lleva 25 ediciones, hacen ahora en el 2024 y que se centra en temas de psicología, psiquiatría y enfermería en salud mental y en el año 2022 participamos las tres personas que hemos escrito este día, Natalia, Berta y yo, pues, en este congreso con una mesa, ¿no?, en la que precisamente hablamos de la comunicación en situaciones de emergencia con colectivos vulnerables y a raíz de esas ponencias que hicimos en esa mesa, pues, decidimos darles este formato de guía para que pudiera ser útil y llegar a muchos profesionales que trabajan en la emergencia. Me gustaría saber un poco el feedback, ¿no?, que habéis recibido de estos profesionales, ¿cómo le hiciste llegar esta guía? La verdad es que, de momento, el feedback que hemos recibido es muy bueno. La presentamos, la guía, ahora en octubre, a primeros de octubre, el 7 de octubre, en unas jornadas que organizamos precisamente con esta misma temática, ¿no?, y en ellas, pues, participaron profesionales tanto de la psicología como de cuerpos y fuerzas de seguridad, por ejemplo, ¿no?, y de muchas otras ramas también. Y el feedback que hemos recibido, tanto de otros JPEGs, de otros grupos de emergencias, como de profesionales de labor de civil, de la policía, del ejército y de bomberos también, ¿no?, y, pues, ha sido muy bueno. De hecho, a mí me sorprendió incluso que, pues, una guardia civil que participó en las jornadas me comentó, dice, ya estamos todo el equipo leyendo esta guía porque nos ha parecido, pues, un trabajo que es muy necesario, ¿no? Entonces, el feedback que estamos recibiendo de momento es fantástico. Todavía ya os digo que es pronto porque la empezamos a compartir hace 15 días, como quien dice, 3 semanas, ¿no? Pero la verdad es que hasta ahora, pues, nos han dicho que les está siendo de utilidad. Qué pasada, ¿no?, que, pues, bueno, policías, bomberos, guardia civil ya están usando la guía. Y esto me lleva ya también, pues, a algo relacionado con la intervención porque, claro, cuando pensamos en un policía o un bombero o un niño pequeño ya rápidamente puede asociar esa figura, ¿no?, con una función, pero quizás un psicólogo para un niño pequeño, por ejemplo, o una persona que no esté familiarizada con nuestra figura puede ser algo desconocido y generar bastante miedo, ¿no?, en este primer momento. ¿Cómo es esa comunicación o cómo le transmites el papel que haces en ese momento? Vale, básicamente cuando te enfrentas a una situación de emergencia, evidentemente hay una serie de recomendaciones, ¿no?, que también las ponemos ahí en la guía, pero que serían comunes a todos los emergencistas, a todos los profesionales que trabajan en la emergencia. Para un niño decimos que a veces que un policía o un bombero, decías ahora que podría ser más familiar que un psicólogo, pero no necesariamente. Yo creo que esto tendría más que ver un poco con la historia de aprendizaje de cada uno de nosotros, ¿no? En algunas ocasiones hemos usado, o hay personas que han usado a la policía para meter miedo a los niños también, ¿no? A veces eso te llamo a la policía, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, una de las cosas que, y que además que hemos reflejado ahí en la guía, es valorar un poco esa historia de aprendizaje de los niños en este caso, ¿no?, con respecto a los profesionales de la emergencia, porque es fundamental saber qué imagen tienen de ellos, ¿no?, para poder generar una buena relación. Pero al final, para los psicólogos es igual de complejo o igual de sencillo, dependiendo de cada caso. Claro, ¿y cómo podemos recopilar esta información? ¿Cómo podemos evaluar el contexto? ¿Cómo puede ser ese primer paso, no?, siendo también, juegues, muy cuidadosos, ¿no?, porque, como dices, a lo mejor generamos rechazo. Así es, pero fíjate que la mejor manera es preguntar. A veces nos complicamos haciendo evaluaciones muy grandes y en una emergencia no disponemos de ese tiempo, obviamente, ¿no? Entonces vamos a observar y vamos a preguntar también. Si nos encontramos, por ejemplo, en el caso de un menor, ¿no?, que es lo que estamos comentando ahora, pues vamos a hablar con familiares o personas cercanas si es que están presentes allí en esa emergencia, porque estamos interviniendo in situ, ¿no?, justo posterior a esa emergencia donde nos han activado y acudimos, ¿no?, a ayudar a estas personas. Entonces debemos recopilar información primero, en el caso de los menores vamos a hablar también con sus familiares, las personas cercanas que tengan, ¿no?, bien sea padre, madre, abuelos o quien esté presente en ese momento para también conocer un poco, pero también con el niño. Y lo mejor que podemos hacer es preguntar realmente, observar y preguntar las dos cosas. La guía está enfocada en niños, en personas mayores y en personas con discapacidad y quiero que nos podamos ir deteniendo un poco en cada uno de los colectivos, ¿no? ¿Cómo podemos, no?, uno de los factores que comentabais en la guía era la predictibilidad, perdón, en estos primeros momentos es bastante importante, ¿no? ¿Cómo podemos reducir el miedo en estos primeros momentos? Pues, fíjate, principalmente con información, ¿no? Piensa que en una situación de emergencias es fundamental que nosotros recopilemos información como intervinientes, ¿no? Y toda la información posible antes de realizar también esa intervención, ¿vale? Esta información pues va a estar al servicio de nuestra intervención y también de que la persona pueda predecir hasta lo que es posible, claro. Eso está claro, ¿no? Porque es posible que las personas nos pregunten muchas cosas en esas circunstancias, ¿no? Pueden estar desorientadas, pueden no saber un poco lo que ha sucedido ni lo que va a suceder con ellos a partir de ese momento, ¿no? Van a tener dudas, van a tener un momento de incertidumbre y nosotros con esa información de la que disponemos podemos ayudarles a generar esa predictibilidad, ¿no? Si es fundamental también, claro, en estos casos, pues, no hacer falsas promesas de lo que puede pasar después, ni ofrecer ayuda que no podemos aportar, ni si sabemos si vamos a poder aportarla, ¿no? Debemos ser muy fieles a la realidad, a lo que sabemos y a lo que podemos decir con certeza a la persona. Esto es fundamental. Antes decías que, en algunos casos, sobre todo, ¿no? Y decías en la guía que cuando son más pequeños, ¿no? Pueden tener rechazo a las figuras de autoridad, ¿no? A la policía, por ejemplo. Claro, mi padre es policía y ha jubilado, ¿no? Y claro, conozco algunas historias. Y mi pregunta es, bueno, de hecho, ya si me das permiso compartir en la guía, ¿no? Para que es un compañero aquí, la policía de la zona. ¿Qué pasa, no? Cuando el niño o la niña no tiene familiares ni personas cerca. Bueno, ahí podemos ser los profesionales de la emergencia quienes intervengan. Es importante valorar quién es la persona más adecuada. También nosotros como profesionales tenemos que valorar si estamos capacitados en ese momento, ¿no? Para poder realizar esa intervención. Y debemos siempre tener un clima de seguridad con el menor. Si no hay adultos cercanos al menor presente, si tenemos que ser nosotros, debemos asegurarnos de crear ese contexto de seguridad dentro de lo insegura que ya puede ser la situación que está viviendo ese menor, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, un montón de factores a nivel del contexto que se está viviendo en esos instantes, ¿no? Y vamos a intentar crear esa red de apoyo también entre los propios profesionales y determinar quién va a intervenir con ese menor y que esa persona, obviamente, tenga un buen entrenamiento al respecto, ¿no? Y eso es fundamental. En esos primeros momentos, Jesús, pues, ante una crisis, ¿no? Un niño o una niña puede mostrar conductas inesperadas y me gustaría que pudiéramos detenernos sobre ellas, ¿no? Porque a veces uno puede considerar que el niño tiene que estar triste o estar llorando y, sin embargo, no estar haciendo eso, precisamente. Exactamente. Esto es un factor muy a tener en cuenta también, ¿no? Porque en muchas ocasiones, como dices, el niño puede tener determinados comportamientos, ¿no? Que no son los que esperamos en esa situación. De repente, el niño puede pedirnos ir a jugar, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, ante el fallecimiento de alguien, pues, nos puede hacer determinadas preguntas como y con quién voy a dormir yo esta noche o quién me va a hacer la comida mañana, ¿no? O a veces incluso, justo lo contrario, en lugar de querer ir a jugar, que se quede completamente, pues, parado, ¿no? Como si estuviera desactivado, digámoslo así, para entendernos. Hay determinados comportamientos que se pueden dar que son un poco inesperados, no solamente en los niños, también en el resto de personas, en realidad, ¿no? Ese tipo de conductas podemos verlas ante una situación que es muy estresante, que genera muchísima incertidumbre, ¿no? Y a veces las personas, pues, reaccionamos de modos que no son el que el profesional quizás espera y eso es importante que los profesionales de la emergencia lo conozcamos para poder tenerlo en cuenta en nuestra intervención también. Claro. Y en estos momentos de comunicación con un menor, los adultos pueden tender a, bueno, a ponerse a lo mejor demasiado serios o a querer hablar mucho, ¿no? Y complicaría la comunicación. ¿Cómo gestionar esa situación? ¿Cómo favorecer el lenguaje para que sea entendible sin llegar a preocuparlos? Dándoles también ese toque de seriedad que hará falta en esos momentos. Claro. Es muy importante, como decíamos antes, entender que los niños, aunque sean menores, también nos van a hacer muchas preguntas, ¿no? Y nosotros siempre debemos responder a esas preguntas, pero vamos a utilizar un lenguaje adecuado a la edad del niño y un lenguaje que pueda comprender y que pueda entender. Obviamente, y esto también sería como transversal a toda intervención en emergencias, por ejemplo, en este caso, tanto con niños como con personas mayores o personas con discapacidad, no infantilizar nuestra intervención. Tampoco es necesario que nos pongamos excesivamente serios, ¿no? Hay que ponerse serio en función de la situación en la que estamos viviendo. Eso está claro. Tenemos que adaptar nuestro comportamiento a esa situación, pero no infantilizar. En el caso, por ejemplo, de las personas mayores, aunque sean mayores, no son niños pequeños para hablarles de determinada manera, ni las personas con discapacidad, pues esa discapacidad va a determinar que tengamos que hablarles de una manera muy infantil, ¿no? Pero sí vamos a tener que adaptar nuestro lenguaje a estas situaciones en los tres casos que tratamos en la vía. Y esto es importante, utilizar un lenguaje accesible, utilizar un lenguaje sencillo, ausente de tecnicismos, obviamente, ¿no? Darle mucha naturalidad. Darle mucha naturalidad a nuestra intervención, ¿no? No dramatizar tampoco, ¿no? También sería importante. En realidad, no es necesario buscar cosas complejas, ¿no? Ni fórmulas complejas, sino muchas veces la fórmula más sencilla va a ser la más efectiva, en ese sentido. Esto me interesa mucho, ¿no? Porque los adultos, por experiencia, ¿no? Tenemos cierto repertorio, por ejemplo, en contacto con el sufrimiento o con la muerte, y los niños quizás en muchas ocasiones, ¿no? Por experiencia de vida no han llegado a ese repertorio. En estos primeros momentos, ¿cómo es? No sé si se explican los conceptos de muerte, de sufrimiento, ¿cómo lo hacéis? Porque debe de ser muy difícil también. Claro, en ese instante lo primero que tenemos que averiguar es qué sabe el niño, si vamos a comunicar un fallecimiento, ¿no? ¿Qué sabe el niño sobre la muerte? ¿Qué entiende el niño sobre la muerte? Porque hay circunstancias que, por lo que dice todavía, por su historia de aprendizaje, que ha sido breve, no ha tenido contacto con la muerte, o el contacto que ha podido tener ha sido a través de la televisión o porque falleció una mascota, por ejemplo, también, ¿no? O quizás ya tiene más contacto porque ya han fallecido familiares. Claro, va a depender mucho. Aquí tenemos mucha variabilidad en ese sentido, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos que saber qué es lo que el niño ya sabe al respecto de la muerte, qué entiende por ello y adaptar el mensaje a esto. Sí es verdad, como os decía antes, que lo que principalmente que hacemos cuando atendemos a los menores sería adultos responsables de ellos, como pueden ser familiares, ¿no? Vamos a acompañar más a esos familiares y van a ser esos familiares quienes comuniquen al menor la noticia principalmente. Y nosotros vamos a estar acompañándoles y vamos a darles las pautas e instrucciones, ¿no? Y vamos a estar ahí también junto a ellos porque para esos familiares también es un momento muy complicado y muy difícil a la hora de dar esta noticia, ¿no? Y dar una mala noticia no es plato de buen gusto para nadie. Pero para que el menor lo entienda mejor y para que el menor se sienta pues más arropado, más cercano, si pueden ser estos familiares, estas personas cercanas o profesores también, puede ser, si es en un contexto escolar, por ejemplo, ¿no? Pues van a ser ellos y nosotros vamos a darles estas pautas, ¿no? ¿Qué errores Jesús se suele cometer en este tipo de comunicaciones? A ver, en realidad muchas veces con los menores, por ejemplo, cometemos un error que pueda ser el de dar explicaciones mágicas, ¿no? Con respecto de la muerte. Y claro, lo que ocurre es que con estas explicaciones mágicas el menor en ese momento quizás lo acepte, ¿no? Pero con el paso del tipo va a entender que esto no es así, ¿no? Por lo tanto, sí es importante dar una visión clara sobre qué significa la muerte. Como decíamos antes, tampoco es necesario dar detalles específicos, ni muchísimo menos, ¿no? Vamos a dar aquella información que el menor nos pida con un lenguaje adecuado porque nos sorprenderíamos muchas veces lo que nos pueden preguntar, ¿no? Los niños al respecto. Pero vamos a usar un lenguaje adecuado, vamos a dar la información que nos pida el menor, esto es fundamental, ¿vale? Adaptada, adaptada al menor. No vamos a entrar en detalles sórdidos. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Claro, esto es muy importante lo que cuentas, ¿no? Porque esa responsiveness, ¿no? Esa adaptación o ser contingente momento a momento con ellos, ¿no? Estaba pensando porque también en estos primeros momentos pues los niños no pueden, quizás no verbalizan nada, pero sí que pueden mostrar conductas regresivas, ¿no? Cuéntanos sobre esto. Sí, las conductas regresivas pueden aparecer en niños, pueden aparecer en personas mayores también, pueden aparecer en casi cualquiera, ¿no? Y sí es cierto que las conductas regresivas pueden aparecer un poco, no inmediatamente a la emergencia, sino un poco en el posteriori, ¿no? Después, en los días siguientes, pues niños que ya controlaban bien spínteres vuelven a hacerse piso en la cama, por ejemplo, ¿no? Niños más mayores empiezan a hacer determinados comportamientos de juego como de niños más pequeños o a hacer demandas de nuestra compañía, de nuestra atención también, o de que estemos con ellos como si fueran más pequeños. Y esto es un proceso que se da muchas veces. Claro, y que ya tendremos que evaluar a posteriori, ¿no? Y no la intervención in situ en la propia emergencia. Bueno, tengamos en cuenta que la emergencia tiene el momento de crisis, ¿no? Pero que muchas veces tampoco vamos a intervenir en el momento de crisis, sino que igual intervenimos al día siguiente, a los dos días, a los tres días, y ahí ya podemos hacer una evaluación, pues, más exhaustiva, ¿no? Sobre cuáles son esas conductas y esos comportamientos. Tened en cuenta que, por ejemplo, tener una mirada funcional para mí es básica y fundamental, incluso en el momento de crisis, ¿no? Y aunque es muy difícil, no podemos ponernos a hacer un análisis funcional como hacemos en consulta, por ejemplo, mientras estamos en la crisis in situ, ¿no? Pero sí tener esa mirada funcional nos ayuda muchísimo a entender mejor esas conductas y esos comportamientos. Es algo que nos pasa a todos los terapeutas, ¿no? En general, como personas, tendemos de inercia, ¿no? A buscar el alivio de la persona de enfrente, incluso aunque eso no sea del todo funcional, dada las circunstancias. Quería, ya que estamos tocando un poco el tema de las personas mayores, quería saltar a este colectivo, a no ser que hubiera algún punto que se nos olvide mencionar en cuanto a los niños y adolescentes. En principio, yo creo que podemos hablar de las personas mayores también, darle su espacio ahora mismo. Pues sí, si quieres nos puedes comentar qué características tenemos que tener en cuenta para acercarnos a este colectivo. Pues con respecto a las personas mayores, a la comunicación con personas mayores en estas situaciones de emergencia, yo creo que en primer lugar tenemos que entender una serie de características que, de cierto modo, nos afectan a todas las personas a medida que cumplimos años, ¿no? Como puede ser ese aumento de nuestra fragilidad, de tener más dificultades a nivel sensorial, perder audición, perder visión, a nivel de movilidad también, ¿no? O incluso a nivel cognitivo, la memoria, etcétera, el poder recordar o quizás que estemos más centrados en el recuerdo de cosas muy pasadas, ¿no? Y no de cuestiones tan presentes. Incluso también esa desorientación que puede aparecer con las personas mayores y, como decíamos antes, también esas conductas regresivas en muchos casos, ¿no? Entonces, yo creo que además de las pautas generales que podamos tener al respecto de la comunicación, podemos pensar también que es importante mantener, pues, por ejemplo, un ritmo pausado en esa comunicación, ¿no? Permitirles compartir esos recuerdos con nosotros de los que nos están hablando y que pueden ser recuerdos muy anteriores y no de la propia situación que están viviendo, ¿no? Y además ese compartir con nosotros, nosotros escuchándoles activamente, eso está claro, ¿no? Y sin juicio, sin juzgar, ¿no? Y también tener mucha paciencia en el trato que les podamos dar, ¿no? Porque tenemos que tener en consideración esas dificultades que puedan tener asociadas a la edad también, ¿no? Por ejemplo, evitar expresiones como llamarles abuelo o viejecito, ¿no? Al final son personas que tienen nombre y podemos llamarle por el nombre. Si no sabemos el nombre, se lo vamos a preguntar, ¿no? Y podemos empezar con un señor o señora. Puede estar bien, pero para después preguntarle el nombre. No dirigirnos a la persona todo el rato como señor o como abuelo, ¿no? Eso también es importante. Y también fundamental, yo creo, que sería, en el caso de las personas mayores, darles autonomía en esos momentos, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Pero también podemos encontrarnos en situaciones en las que pueda ser necesario tener la ayuda de alguien más joven de su entorno, como por ejemplo los hijos, porque quizás necesitemos tener acceso a determinada medicación que necesite la persona o quizás algún número de teléfono o algo similar, ¿no? A una información que en ese momento, pues, la persona no recuerde. Y sí podemos pedir esa ayuda a gente más joven. Pero sí es importante darles esa autonomía, ¿no? También tomar esas decisiones y aportarnos esa información que nos pueden dar con respecto a su situación. Antes preguntaba por el repertorio en cuanto a niños con respecto a la muerte o al daño. Y en el caso de personas mayores, pues, sí que, bueno, por lo general suele haber un repertorio más amplio. En este sentido, ¿cómo es el trabajo con la muerte en este colectivo? Claro, ellos tienen un repertorio más amplio porque han tenido mucho más contacto con la muerte, ¿no? Pero a la vez tenemos que tener en cuenta que ellos también tienen la muerte más cerca y lo sienten así. Y esto es un factor muy a considerar también. Y que dependiendo de qué situación de emergencia ya han podido vivir, han podido verlo más de cerca todavía, ¿no? En esas circunstancias. Imaginemos una persona que está en su casa y hay un incendio tremendo en su casa y la consiguen rescatar, ¿no? Por ejemplo, o una persona que haya podido tener un accidente determinado. Y ya no hablamos de grandes conflictos como pueden ser conflictos bélicos, ¿no? O grandes conflictos de esas tres naturales que pueda haber. Entonces, si tenemos en cuenta que tienen un repertorio más amplio y que probablemente van a saber más de lo que significa el fallecimiento de una persona querida, de un ser querido, por ejemplo. Pero también tenemos que tener en cuenta este otro factor, ¿no? El suyo propio como un elemento más cercano que la puede tener un niño o un adulto joven. Claro. Y, bueno, cuéntanos qué errores se tienden a tener al comunicarnos con este colectivo en situaciones de emergencia, sobre todo a lo mejor en un fallecimiento. A ver, en general, el que hablábamos antes de infantilizar el trato, este puede ser un error muy común, ¿no? Yo entiendo que muchas veces para el profesional, y esto lo podemos encontrar no solamente en la emergencia, lo podemos encontrar, por ejemplo, también en la sanidad o en centros residenciales, ¿no? Pues que el profesional, por tener un trato más amable, más cercano, quizás con más ternura, y esto es súper importante que sea así, que sea un trato tierno, un trato amable, un trato cercano, también en la emergencia, ¿no? Tendemos a esa infantilización de nuestro lenguaje, ¿no? Y tenemos que olvidar que no son niños, que son personas mayores, ¿vale? Y que podríamos tratarlas como tal. Y este yo creo que puede ser uno de los errores principales, además de querer apurar mucho muchas veces, ¿no? De ir muy rápido con las personas mayores también, o esperar una capacidad de recuperación mucho más rápida porque ya han tenido mucha vida por delante y ya saben qué hacer y cómo hacer, ¿no? Pues quizás ahí tengamos que armarnos más de paciencia, tener mucha más tranquilidad en nuestro trato, ¿no? También, y eso va a ser un factor importantísimo. Veo también esto relevante, Jesús, porque cuando una persona crece, pues también hay también posibilidad, ¿no? De que esta persona tenga discapacidad, ¿no? ¿Cómo es entonces el trabajo con personas mayores con discapacidad? Claro. Tendiendo en cuenta que las personas con discapacidad pueden ser mayores, menores, y en la guía lo que hemos intentado hacer en este caso sería, tiene ese orden, ese orden que hemos hecho, ¿no? Por edad, primero los menores, luego los mayores y lo último la discapacidad como que lo engloba, lo englobaría todo ahí, ¿no? Pues al final vamos a utilizar pautas muy similares en la comunicación en ese sentido y lo que vamos a evaluar es el grado de discapacidad que vaya a tener esa persona, el tipo de discapacidad que va a tener esa persona para adaptar nuestra intervención a ello, porque puede haber una discapacidad auditiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vamos a utilizar pautas concretas para la comunicación con personas con discapacidad auditiva. Puede haber una discapacidad visual, ¿no? También podemos tener un deterioro a nivel cognitivo importante que tengamos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ahí vamos a adaptar en función también de esos problemas que pueda presentar la persona, ¿no? O de esas discapacidades que pueda presentar la persona. Vamos a adaptar esa intervención en función de ello. Claro, en este caso me viene el problema en el que la persona sea sorda o sordociega, ¿no? Y que tengamos un problema de comunicación. ¿Cómo se puede trabajar en estas situaciones? Vale, cuestiones importantes. Lo primero es hablar y comunicamos directamente con la persona, ¿no? Muchas veces cuando nos encontramos con una persona con una discapacidad auditiva, una discapacidad visual que viene con un acompañante o que tiene un acompañante en ese momento, ¿no? Tendemos a hablar con el acompañante porque pensamos que la persona pues o no nos va a entender o no nos va a escuchar o, ¿vale? Entonces es importante dirigirnos directamente a la persona, poniendo el foco en la persona y no en la discapacidad que pueda presentar, ¿no? Entonces, cuestiones aquí importantes, por ejemplo, es nuestra ubicación en el espacio, ¿no? Colocarnos frente a la persona va a ser fundamental, tanto de una persona con una discapacidad auditiva como con una discapacidad visual, ¿no? Colocarnos de frente para que, por ejemplo, la persona con una discapacidad auditiva pueda ver bien cómo vocalizamos, cómo articulamos a la hora de hablar con la persona. Además de que podamos indagar si queremos en si la persona pues utiliza lengua de signos, por ejemplo, ¿no? Y si nosotros tenemos un entrenamiento en lengua de signos, pues podemos utilizarlo o una persona que esté en nuestro equipo o de otros profesionales que estén trabajando en esa emergencia y se siente más cómoda así, ¿no? Si no, de tú a tú de frente, ¿no? Es muchísimo mejor y lo mismo para una persona con una discapacidad visual. El situarnos en ese espacio, el describir ese espacio, el darle alguna indicación si no nos ve de dónde nosotros estamos. Pues, por ejemplo, arrimar nuestra mano a su hombro para que sepa que estamos ahí. La ubicación, ¿no? Permitirle si necesita una persona ciega, ¿no? Pues si necesita tocarnos en ese momento, pues permitírselo también, ¿no? Y como os decía, pues articular muy bien a la hora de hablar, esto también es importante, ¿no? Evidentemente, para una persona ciega o para una persona sorda, pues va a ser importante también nuestra escucha de lo que nos puedan decir en un momento determinado, pues sea activa, ¿no? Y no solamente acudir a gestos, sino también a señales verbales de esa escucha activa, ¿no? Te estoy escuchando, vale, muy bien, ¿no? Pues muchas expresiones que podamos incorporar en ese sentido, esas devoluciones verbales, ¿no? Y también una cosa a tener en cuenta, en el caso de las personas con una discapacidad visual, si tienen un perro guía, al cual tenemos que respetar muchísimo. Eso está claro, ¿no? Ahí sí es cierto que, por ejemplo, pues en la ONCE lo trabajan muchísimo en ese sentido, lo trabajan muy bien. Estaba pensando también, Jesús, en algo que has mencionado antes, porque imaginemos, ¿no?, que termine el proceso de intervención y llega el momento de la despedida. Y puede ser, ¿no?, que a veces, pues, caigamos en esas frases que tú comentabas de estaré aquí para lo que necesites o te ayudaré en todo. ¿Cómo podemos generar expectativas realistas sobre nuestra intervención? Porque quizás lo mismo no nos vuelven a ver nunca más, ¿no? Eso es. Quizás en algunos casos sí podamos interesarnos a posteriori, ¿no?, en la persona. Incluso podamos ver después a la persona, pero muchas veces nuestra intervención es justo en ese momento, ¿no? Y la despedida es algo fundamental. Es como, bueno, pues el cierre de las sesiones en terapia, en consulta, ¿no?, que también es algo que muchas veces se olvida, ¿no? Y que es importante cuidar, obviamente, ¿no? Tener en cuenta que esto es difícil, esa despedida va a ser difícil tanto para la persona con la que estamos interviniendo como para nosotros como profesionales. Porque también en ese momento podemos tener una implicación a nivel emocional en esa situación, ¿no? Y también podemos sentirnos tristes o podemos sentir ansiedad en un momento determinado, ¿no?, o dificultades para afrontar una situación determinada, ¿no? Entonces, al final, es importante lo que hablábamos antes de la predictibilidad también, indicarles qué va a suceder, indicarles que nuestra labor, pues, ha tocado su fin en ese momento, que nos tenemos que despedir, ¿no? Pero también darles ese qué va a suceder después porque es nuestra labor también intentar buscar y disponer de esa información o dejar a la persona en manos de alguien que le pueda dar esa información y podemos acompañarla también mientras le da esa información para generar esta despedida, ¿no? En el caso de los menores también va a ser importante informar a la familia, ¿no?, de los recursos que puedan tener disponibles a partir de ese momento, ¿no? Pero sí es importante, lo que decía antes, pues, darles esa información de lo que va a suceder después para nosotros poder ya dar por concluida nuestra intervención en ese momento de crisis y de emergencia. Y, Jesús, se me viene a la cabeza una situación que a lo mejor no es tan imposible, ¿no?, cuando, por ejemplo, se dé algún tipo de parálisis o evitación, ¿no?, a que los profesionales se acerquen, ¿no?, y que eso incluso pueda suponer un peligro para la persona. ¿Cómo gestionar ese tipo de situaciones? Vale. Evidentemente, el permitir a la persona que tenga su espacio es importante, ¿vale? No vamos a invadir ese espacio, pero a la vez vamos a decirle a la persona, vamos a ver y saber a la persona que nosotros, como profesionales, estamos ahí para ayudarla y que cuando lo necesite, nosotros vamos a estar ahí, ¿no? Al final, nosotros vamos a estar quizás dándoles espacio porque lo necesite en ese momento, en ese momento nos está poniendo las manos para decir, no te acerques, quiero estar sola o quiero estar solo, ¿no? Y nosotros vamos a respetar eso, pero vamos a respetarlo con un espacio suficiente que nos permita también tener un control de esa situación y, como decía, le vamos a hacer saber a la persona que nosotros vamos a estar ahí para ayudarla, ¿no? Tenemos que cubrir esas necesidades también y tenemos que validar y respetar ese sufrimiento que está teniendo la persona en ese momento. Eso es fundamental también en nuestra intervención. Estaba pensando precisamente en esto y haciendo la equivalencia con nosotros como profesionales, ¿no? En vuestro caso, ¿cómo es el proceso de autocuidado en vuestro grupo de emergencias? No sé si tenéis supervisiones entre vosotros mismos. ¿Cómo es este proceso? Porque entiendo que también es un trabajo que puede llegar a generar bastante burnout. Efectivamente, el autocuidado en ese sentido es importantísimo. Nosotros tenemos la suerte de contar con Natalia Lorenzo, que es una de las compañeras que también escribió la guía y que es la coordinadora del grupo de emergencias y que es absolutamente experta en cuestiones del autocuidado de los profesionales de la emergencia, ¿vale? Y entonces, ella es la que nos inculga mucho todo este tema también del autocuidado en ese sentido, ¿no? Sí es verdad que nosotros en nuestro grupo aquí en Asturias hacemos cosas muy puntuales porque de momento, estamos luchando un poquito por ello, pero de momento no tenemos un convenio, ¿no? Por ejemplo, con los servicios de emergencia que nos pudieran activar para asistir a las emergencias cuando fuera necesario. Pero sí es verdad que lo que decía, que el resto de profesionales de la emergencia sí que acuden. Cuerpos, fuerzas de seguridad, bomberos, otros sanitarios, etcétera, ¿no? Entonces, ahí el que la formación para los profesionales de la emergencia que incluya también todas esas estrategias, habilidades y herramientas que pueden incorporar el autocuidado es fundamental. Además que luego también se puedan hacer intervenciones a nivel psicológico con los profesionales de la emergencia cuando así lo necesiten. El psicólogo de emergencia al final actúa con las víctimas de estas crisis, de estos desastres, ¿no? De las catástrofes que puedan suceder, pero también con otros profesionales de la emergencia. ¿Qué tipo de entrenamiento y en qué habilidades se hace, ¿no? Para prepararnos como profesionales ante este tipo de situaciones. Pues ahí trabajaríamos muchísimas, aparte de las habilidades, por ejemplo, que ya podemos hablar, ¿no? Los propios psicólogos que ya tenemos entrenamiento en ellas, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, sobre todo, es que los psicólogos de emergencias no actúan como terapeutas porque la labor de la psicología de emergencias es principalmente preventiva lo que buscamos. El objetivo que tiene nuestra actuación es atender a la persona en la situación de emergencia y prevenir posibles problemas futuros, ¿vale? Pero, bueno, luego a partir de ahí las habilidades necesarias tampoco cambian mucho de las habilidades de un psicólogo en consulta, por ejemplo, ¿no? Cuestiones básicas como los repertorios conductuales de empatía, compasión, escucha activa, vamos a nombrarlos así ahora, sino para activizarlos, ¿no? Pero para entendernos, ¿no? Esa capacidad también de la propia regulación de nuestra conducta y nuestra propia regulación emocional, ¿no? Porque evidentemente los entrenamientos también estamos en esa situación de emergencia, ¿no? Y como decía antes también, ¿no? No debemos olvidar esa mirada funcional en nuestra intervención, ¿no? Entonces, que tengamos esos entrenamientos es muy importante. Claro. Y, bueno, Jesús, cuando yo escribo, reflexiono, ¿no? Y aprendo cosas, entonces imagino que a ti te habrá pasado algo parecido. ¿Qué saca, ¿no? De la elaboración de esta guía. Pues la verdad mucho aprendizaje también. Porque queramos o no, aunque, bueno, pues hayamos estudiado y podamos trabajar en algunos momentos en esas intervenciones de emergencias, el poder desarrollar una guía como esta ayuda también, pues, evidentemente, a recordar muchas cosas, a replantearnos muchas cosas también, ¿no? Reflexionar sobre ellas. En este caso, al hablar sobre determinados colectivos, ¿no? Pues también reflexionar sobre las características comunes, pero también sobre la variabilidad individual que hay de las personas, ¿no? Porque no todos los menores van a ser iguales, obviamente. No todas las personas mayores van a ser iguales. No todas las personas con discapacidad. Que esta es otra de las habilidades importantes que debemos desarrollar, ¿no? Como profesionales de la emergencia. Entender esta variabilidad también, ¿no? Y tener muy presentes, pues, todas estas cuestiones que comentamos hasta ahora, ¿no? De esas habilidades, esos repertorios que debemos aprender, ¿no? Y que debemos poner en práctica. Y muchísimo también la necesidad de entrenamiento en ellos. Qué genial escucharte, Jesús. Muy interesante todo lo que has ido comentando. Y estamos llegando ya al término final del episodio. Si alguien se ha quedado con alguna duda, quiere consultarte algo, ¿dónde te podrían localizar? Pues a través o bien de mi correo electrónico, que sería educar arroba educar psicología punto com, de las redes sociales. No soy yo excesivamente activo en redes, pero bueno, algo estoy. Algo estoy. Quizás soy más observador que no posteo mucho. Pero a través de Instagram, que sería educar psicología Gijón, mi Twitter, o X, ¿no? En este caso ahora, pues es psicotrigger. Ah, muy bien. Y en LinkedIn también, por ejemplo, me buscan como Jesús Rivero Caminos y ahí estoy. Muy bien, pues lo pongo. Para cualquier duda. Lo pondremos todo. El acceso a esta guía la tendréis, la colgaréis en el episodio, pero también o vienen en, yo la tengo colgada en mi página web, obviamente, pero principalmente está colgada en la web del Colegio de Psicología de aquí de Asturias. ¿Vale? Entonces, si entrando ahí, quizás haya que rebuscar un poquito, pero buscando el grupo, la Comisión de Psicología de Emergencias, en los documentos, ahí tenemos la guía colgada también. Y sé que en algunos otros sitios ya la han ido colgando, otros grupos de emergencias, que en la biblioteca de la ONCE también está colgada de manera pública. O sea, es una guía de difusión totalmente gratuita. Y, bueno, pues yo animo a todo el que quiera ahondar en este tema y quiera información al respecto, pues que la descarguen. Si no, pueden contactar conmigo y se la envío encantado. Estupendísimo, Jesús. Pondremos todos los enlaces, tanto de tus redes como de la guía, en las notas del programa, que ya sabéis que ahí dejamos un montón de información, además de episodios relacionados. Y, nada, Jesús, un placer escucharte. Un placer haber compartido este espacio con vosotros y espero que sea de utilidad. Seguro que sí. Seguro que sí. Muchas gracias, Jesús. Y muchas gracias a ti que está escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte para que sigamos haciendo más. Y también, pues, te recuerdo rápidamente que en nuestra vez tenemos un webinar gratuito con Juanjo Macías el próximo 8 de noviembre, o sea, el miércoles que viene, después de este episodio. Así que no lo perdáis. Y nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVox y en YouTube. ¡Hasta luego! 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 ¡Gracias!